Música 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 Que te has llevado Chacho 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 ¡Pero tienes todo! ¡Pero tienes que seguir tú! ¡Pero tienes que irnos! ¡Pero tengo que ở esa cobertura de verdad! ¡Para para para! ¡Vamos exc fuzzy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tienen poco más! ¡Oye! 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 ¡Espacio, Carmen, descarrió! ¡Mírala aquí cogido! ¿Has visto? Sí ¡No hay que tener que leer la tontería con tu isa de agua! ¡Madre mía esto! ¡Pagio! 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 ¡No tiene que me toque! ¡No tiene que me toque! ¡Para que me toque la mía! 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo he jugado! ¡Gracias! ¡ MOIA AGRADA! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, mexicos! ¡Venga, ahora vamos a mover! ¡Vamos! 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 ¡No falta el palo! ¡Me cago en la bolsa! ¡Muy bien, arriba! ¡Arriba! ¡Ahh! y veras como llega ¡Ole! ¡Ole! ¡Apulación! ¡Coyo, un besito! ¡Venga, Mati! ¡Ole! 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 ¡Apulación! ¡Venga, Mati! ¡Apulación! ¡Venga, Mati! ¡Venga, venga! ¡Para, Mati! ¡Para! ¡Para! ¡Venga, Mati! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Te le da falta, Dani! Corre, pero esa es cualquier punto, prepara ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, frega Matías! ¡Hola! 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 ¡Venga vamos! ¡Vamos que K Misun murmura! ¡VR doublo reno! ¡Vamos! ¡Vamos el удар de marcha! ¡Para! ¡No! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Venga vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Ole! ¡Vissä! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Sonia Carpe 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 Sonia Carpe